Bueno, es ahora el turno de Joana Inés López, ella viene de Biodonostia, es médico e investigadora predoctoral y su especialidad es el cáncer de mama, o sea que cuando quieras. Buenos días, es un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación a la organización. Mi nombre es Joana López y antes de venir, bueno, estoy aquí para hablarles de mi carrera académica y profesional, sin embargo, antes de venir he hecho como un pequeño ejercicio de abstracción y he sacado las cosas que me gustaría que me dijesen si yo estuviese ahí, como están ustedes ahora, y esto relacionado con lo que he aprendido en mis diferentes etapas académicas. Y esta historia empieza antes de estudiar medicina, empieza un año antes y este consejo que les doy me tomó un año entenderlo. Y el primero, y sería el no te confíes y prepárate. Yo no quedé en la carrera de medicina la primera y de hecho hice dos veces el examen para entrar a la universidad. Y la primera vez fue por confiarme solamente que las buenas notas y lo que creía que sabía me iba a funcionar para pasar el examen de admisión. Me funcionó porque no me quedé sin estudiar ese año, estudié químico-biólogo. Pero ese año estuve preparando por las tardes el examen de medicina, de tal manera que ya había aprendido a no confiarme solamente de mis buenas notas y el siguiente año entré a la universidad, entré a la carrera de medicina. Aún guardo este papelito, tengo 11 años con él. Es el resultado del examen de selección porque para mí fue muy importante el entender que el esfuerzo diario muchas veces tiene esa recompensa que tú deseas. Después, el segundo consejo me tomó los primeros años en mi carrera universitaria. Y si lo hubiera sabido antes, pues me hubiera ahorrado muchos quebradores de cabeza. Y es el estudiar para aprender y no solo para pasar un examen. Cuando entré a medicina, fue darme contra la pared porque uno estaba acostumbrado a tener buenas notas, incluso cuando estudié químico-biólogo tenía buenas notas. Entré a medicina y es un campo totalmente nuevo, no sabes lo que te espera. Y fue abrumador para mí y de hecho frustrante porque no tenía buenas notas. Pero yo disfrutaba al estudiar. Fue cuando hice clic en mi cabeza y cambió el chip y empecé a preguntarme por qué veo esos síntomas en esa enfermedad. Y no solo aprenderme los síntomas de esa enfermedad. No solo es memorizar, sino aprender el por qué tú estás viendo eso en el paciente. Y eso me ayudó mucho en la universidad. Disfruté la universidad, disfruté el estudio. Y tanto lo disfruté que duré un año más en la universidad solo por irme de intercambio a Argentina. Solo por conocer cómo es el conocimiento en otro país. El último consejo que les daría, bueno, el último, el penúltimo consejo me vine a encontrar con él y es lo que aprendí durante mi carrera profesional en España. Y sería, sigue tu curiosidad que nunca se llega tarde a ningún sitio. Y con eso no quiero decir que seas un impresentable y que si quedas con tus amigos dures 30 horas sin llegar. Quiero decir que tú puedes ir del punto A al punto B pasando por C y D primero. Y eso no significa que vas retrasado. Yo venía a España con la idea de hacer la especialidad médica, con la idea de hacer el MIR. Sin embargo, yo sabía que el trámite del título médico mexicano iba a tomar su tiempo al título médico español. Pero también tenía mucha curiosidad de estudiar una maestría o máster, como le llaman aquí. Vine con la idea de estudiar un máster en investigación biomédica. Sin embargo, cuando vi las materias o lo que se iba a impartir en el máster de biología molecular, me llamó más la atención y entré ahí. Era la única médico en ese máster y de hecho recuerdo haberme, habré pensado, no me habré equivocado. Pero al final el tiempo y las decisiones pusieron todo en su lugar. Ese máster hizo que me cambiase de ir a Bilbao a venir aquí a Donostia. Y me hizo darme cuenta de esta carrera científica que a veces no se ve o que esta carrera de investigación que a veces no se visualiza mucho en medicina. Y me ha podido, me ha abierto sus puertas el hacer el máster porque así se empieza la carrera científica. Y actualmente estoy haciendo mi doctorado en Biodonostia. Yo me especializo en cáncer de mama porque en México ya estuve investigando esa enfermedad y me llamaba mucho la atención. Pero también porque es la primera causa de cáncer en mujeres en todo el mundo. Hay muchos tipos de cáncer de mama más frecuente y es el que yo estudio, es el cáncer de mama que se llama cáncer de mama receptor de estrógeno positivo. Y lo que yo estoy enfocado, lo que yo quiero hacer durante mi tesis doctoral es encontrar algo curioso que les pasa a este tipo de cáncer. Este tipo de cáncer, el tratamiento antiestrogénico es muy eficaz. ¿Por qué? Porque las células de este tipo de cáncer de mama dependen de estrógenos para crecer. Y cuando se le quitan los estrógenos, disminuye este tumor y muchas veces desaparece. Y es eficaz porque las mujeres tardan de 10 a 15 años sin presentar ninguna recaída. Pero esto también es el hecho curioso que tiene este cáncer. Después de 10 a 15 años, las mujeres recaen y pueden presentar un tumor en la otra mama o en otra parte del cuerpo. Y eso es lo que llamamos resistencia al tratamiento porque las células tumorales crecen a pesar de que no reciben estrógenos. Mi tesis doctoral está enfocada a encontrar qué características tienen estas pacientes que recaen con el tiempo, que nos puedan ayudar a identificar en una forma temprana a estas pacientes para que el oncólogo pueda tomar, pueda darle más visitas o pueda tomar ciertas medidas para evitar esa recaída. No voy a meterme en la parte metodológica de mi tesis doctoral para los que quieran o tengan curiosidad puedan ir a mi postre y ahí pueden preguntarme lo que quieran. Lo que sí es que quiero presentarles a mi grupo de investigación porque siempre el nicho donde te acomodes, ese nicho científico, la mayoría de veces sirven de mentores y te abrazan para empezar esta carrera científica y así es lo que me ha pasado aquí en Donosti. Y creo que el último y más importante de los consejos con lo que pude resumir toda esta carrera académica es disfruta de lo que haces aquí y ahora porque el futuro no está nada asegurado. Muchas gracias. 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 Gracias.